Hola que tal, Cienobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y con la última actualización vinieron nuevas cositas, ahorita vamos a ver las filtraciones, pero primero vamos a ver lo que ya está dentro del juego. El oficial Tetsu Truch ha regresado, para los que no lo tienen ya lo pueden desbloquear y también hay una campaña para experiencia extra, 1.5 de experiencia, entonces para los que no tengan todavía el dragón de montaje pueden subir a Tetsu hasta nivel 30 y sacar el dragón de montaje. Pero bueno, antes de empezar con los cambios destacados, el deck de Tetsu Truch es exactamente el mismo que la otra vez, así que el deck de farmeo es exactamente el mismo. Ya en el canal está un deck 100% de winrate, así que no creo que se necesite otro deck y también porque ese deck es lo más free to play porque nada necesitas cartas de robo. Las que tú tengas de cartas de robo, con esas son más que suficiente. Y bueno, si quieres también una opción para farmearlo fuera del portal, porque hay veces que sale afuera del portal en el mundo de 5DS, también ahí dejé otra opción muy barata, creo que es con dragones blancos me parece. Pero bueno, si aún no has visto ese video, estará apareciendo ahorita en la parte derecha sobre la pantalla o en la descripción de este video. Pero bueno, ahora sí, vamos a los cambios destacados. Además, simplemente ya añadieron de que las solicitudes se pueden obtener desde el principio del evento, porque antes creo que tardaban un poquito, luego las solicitudes y luego las solicitudes especiales. Se también ajustaron un poco por ahí las cosas. También cambiaron las recompensas de las solicitudes especiales, ahorita las vamos a ver. Recompensas por puntos de evento. Pues bueno, aquí es donde para los que no pudieron estar en el anterior evento pueden obtener una carta UR que daban en el anterior evento. Solamente va a dar una sola copia, pero bueno. Y por último está la animación de invocación del guardián Goyo. Ahorita estará apareciendo en pantalla para que lo vean. Luego de eso, como recompensas, tenemos la nueva habilidad. Al tener 1.400.000 puntos, te dan la habilidad de incautación. Que es, devuelve al deck de tu adversario un monstruo que haya sido invocado de modo especial desde su cementerio a tu lado del campo. Aumenta tus life points en una cantidad igual al ataque original de ese monstruo. Esta habilidad no se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Obviamente esta habilidad es para usarse sí o sí con los Goyo, ya que todos los Goyos cuando destruyen a un monstruo de tu adversario lo reviven en tu lado del campo. Entonces básicamente usas esta habilidad para regresarlos a su deck. En caso de que sea un monstruo medio chafa, pues le va a estorbar el monstruo en el deck. Y aparte a ti te aumentan un poco puntos de vida y aparte te quitas un espacio. O sea, te quitas el monstruo si no es tan útil del campo. Y bueno, una teoría que tengo de esto es que puede ser que ahora nos vayan a dar más Goyos en el futuro. O sea, que puede ser que ya las siguientes cajas puedan traer ya los guardianes Goyo. ¿Por qué? Porque ahorita el único Goyo que tenemos sin habilidad, porque obviamente esta habilidad ya no nos permitiría poner al guardián Goyo. La única carta que tenemos es la UR que precisamente daba Tetsutruch la vez pasada. Entonces para los nuevos que tengan esta habilidad, la única forma de conseguir esa UR es ahorita en este evento y nada más les van a dar una sola copia. Entonces creo que va a ser un poco difícil para ellos usar esta habilidad. Entonces para mí se me hace que muy pronto van a sacar una caja con los Goyos. Pero bueno, habrá que esperar. Luego también desbloquear al personaje y quienes ya lo tengamos nos van a dar una joyita UR. Uf, uf. Luego las nuevas cartas y bueno, esto ya es quien quiera. Y por completar solicitudes nos van a dar una de las cartas UR en prismático. La verdad esto me parece muy interesante. Y por completar 50 solicitudes nos van a dar un ícono nuevo. Según yo este es diferente porque el anterior eran exactamente las mismas medallas que aparecen para el evento. Era el mismito ícono. Entonces ahorita ya nada más es otro diferente. Y bueno, eso es todo lo de Truch. Como dije, si se van a dar recompensas, ahí pueden ver la UR. Vamos a dar recompensas. Y creo que esta casi está abajo. O sea, aquí está la UR. Este es el único, el perseguidor Goyo. Es el único que van a tener muchos para poder usar la habilidad. Y bueno, ahora sí, vámonos a las filtraciones. Nada más déjenme poner la tienda porque necesito una cosita de la tienda. Y bueno, para las filtraciones la verdad es que no hay muchas cosas. Nada más agregar unas cuantas cartas. Que tres son las recompensas del PVP para la siguiente temporada. Y una no se sabe cómo se va a obtener. Pero bueno, vamos a empezar a ver las cartas. Primero, Dragón Genesis. Esta es una carta SR. Es de las recompensas del PVP. Tiene 2200 de ataque, 6 estrellas, 1800 de defensa. Y dice su efecto. Una vez por turno, puedes mandar un monstruo tipo dragón de tu mano al cementerio. Para añadir un monstruo tipo dragón de tu cementerio a tu mano. O sea, en otras palabras, si no te estás cambiando un dragón por otro del cementerio a la mano. Cuando esta carta es enviada del campo al cementerio. Puedes regresar todos los monstruos tipo dragón desde tu cementerio al deck. La verdad es que no le veo mucha utilidad. Si por lo menos tuviera un ataque decente. Diría, bueno, por lo menos sí sirve convocarlo. O sea, sí sirve hacer el sacrificio, convocarlo y todo eso. Pero tiene 2200. Por lo menos tuviera 2400, 2500. Diría, bueno, está bien. Luego tenemos carta rara GB Hunter. Cuatro estrellas, 2000 de defensa, 1200 de ataque. Y su efecto dice. Cartas en el campo no pueden ser regresadas al deck. La única utilidad que le veo es para Fuerza de Espejo Ogante. Para que no te puedan regresar con Fuerza de Espejo Ogante tus monstruos. Pero la verdad es que, meh. Digo, no creo que se use. Al menos que si Fuerza de Espejo Ogante hubiera sido una de las primeras cartas. Que hubieran salido así como Muro de Espejo. Que en todos los decks se llevaba Muro de Espejo. Entonces sí, esta carta se hubiera usado para contrarrestar la única carta staple que existía. Pero ahorita con tanta carta staple, la verdad es que no. No se va a usar una cosa así. Luego tenemos esta carta N, normal. Barox. Monstruo de 5 estrellas, 1380 de ataque, 1530 de defensa. Es un dios egipcio esta cosa. Nada más necesitas como fusión a Frenzy Panda y Ryukishin. No el Ryukishin Powered. No, el Ryukishin normal. El Chafa. Entonces, crea esta cosa y pues ya no tiene nada de otro mundo. Pero ahora sí, la carta. La carta que realmente nos interesa. Porque la verdad es que las recompensas del PvP estuvieron muy chafas ahorita. Esta carta. Es una carta UR. Que no sabemos todavía dónde vaya a salir. Podría ser del cambio de cartas. Ya que ya ven que todas las Aromages son del cambio de cartas. Entonces, podría ser que la pongan con el cambio de cartas. Pero aún no hay confirmación. De hecho, sí. No creo que venga en una caja porque la verdad es que el efecto no es tan wow. Y para hacer una UR dirían... No, pues para qué. Pero bueno. A ver si digo el nombre bien. Aromacerafi. Supongo que es de Aromage junto con Serafín. Aromacerafi Rosemary. 5 estrellas. 2000 de ataque. 900 de defensa. Nada más necesita un cantante y un monstruo que no sea cantante. O sea, es genérico. Está perfecto. Y dice... Mientras tengas más puntos de vida que tu oponente. Todos los monstruos de tipo planta que controles ganan 500 de ataque y de defensa. Una vez por turno, si ganas puntos de vida. Selecciona una carta boca arriba que controle a tu adversario. Esa carta boca arriba ve sus efectos negados hasta el final del turno. Ok, la verdad es que sí está decente. Por el hecho de que esta carta con el campo... Uf. Van a tener 3000 de ataque porque el campo le aumenta 500 de ataque. Ella se aumenta 500 de ataque debido a que van a tener más puntos de vida. Y aparte vas a poder negarle una carta boca arriba en el campo. Entonces estaría muy bien. Aún así, yo creo que con esta carta no regresaría al meta las arobrujas. Especialmente porque todavía le hacen falta un cantante. Si hubiera un cantante arobruja, estaría perfecto. ¿Por qué? Porque Jazmín puede hacer una invocación extra cuando tú tienes más puntos de vida que tu oponente. Entonces estaría muy bien. Facilitaría la invocación por sincronía. Pero bueno, esta es una carta que ya muchos querían que saliera. Díganme ustedes en los comentarios. Están emocionados por ella. Y bueno, una última cosa que quería decirles. Es que no sé si se acuerdan que anteriormente había salido en las filtraciones que aparte del superapuro de cabeza y el muro de espejo en ofertas, también iba a salir un curivo. Y bueno, ahorita la versión china acaban de agregar eso también. Eso quiere decir que muy probablemente sí vaya a salir esto de que podamos comprar un curivo con dinero y que nos den el tapete y algunos sobres. Parece ser que sí es una esfera curivo. De hecho, les voy a dejar el enlace por si ustedes lo quieren ver. Primero mencionan curivos comunes y corrientes y luego mencionan la esfera curivo. Entonces, ¿podría ser que los curivos comunes y corrientes vengan en lo de seis y unas fundas? Obviamente tú dices, oye, pero el curivo común y corriente fue de evento y ya está en los tickets, todo eso. Sí, pero también te dan, además, una versión alternativa del curivo, al parecer. De todas maneras, la verdad, no le veo tan bueno. Simplemente sería por las fundas y ya. Pero para el otro, para el que sería de tablero, ahí creo que sí sería la esfera curivo. Y bueno, lo menciono porque yo sé que algunos de ustedes quieren gastar su ticket en el sueño en una esfera curivo. Entonces, como les dije, se pueden esperar un rato a ver si sale esta promoción. Si ustedes dicen, no, pues sí me gastaría unos cinco dólares, siempre es mexicanos, cinco dólares en una esfera curivo. Aparte, diez sobres y aparte el tapete de la esfera curivo. Entonces, sí, mejor me espero. Gasto eso y ya el ticket en sueño lo gasto en otra cosa más importante. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Sé que no fueron muchas, no fueron la gran cosa. Pero es lo único. De hecho, cuando se descargaron los datos, nada más fueron como ocho datos y ya. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Así que como compartir este video porque si a ustedes les gustó, pueden que a nuestros amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.